No pague Perdido en pecado Acepta la palabra del Señor Ofrecele alma, vida y corazón Tan solo Él podrá darte perdón No encontrarás jamás la paz que busca Si tratas de encontrarla en la maldad Pues Cristo dio su vida en el Calvario Y ahí fluyendo está la salvación Venid a mí, dice Jesús, el buen amigo No tardes más, ven como estás Yo te recibo Dice Jesús de Nazaret El Hijo de Dios La paz que el mundo ofrece es pasajera No, no la busques Llamar de esta manera Tu vida cual la hierba se marchita No desprecias jamás su voz bendita No encontrarás jamás la paz que busca Si tratas de encontrarla en la maldad Pues Cristo dio su vida en el Calvario Y ahí fluyendo está la salvación